hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar del partido suecia contra suiza por el mundial de rusia 2018 y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas en edición sin teleprompter grabando todos de mi celular ya habló así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco ok entonces es el partido suecia suiza que quizás estuvo un poco aburrido no tanto como el dinamarca a francia pero si un poquitín aburrido ya está que estamos vamos a analizar dos equipos que no analizamos en la en los equipos que analizamos previamente recordemos que hubieron ocho equipos que no pudimos analizar por falta de tiempo y justamente esta es la primera vez que nos va a tocar analizar que los dos equipos no los analizamos aunque se va a ser un poco corto este vídeo y no vamos a quizás se aprofundizar en muchos detalles ok pero se habíamos dicho ya suecia los amarillos vamos a suponer que suecia ataca para allá se habíamos comentado en uno de los vídeos anteriores que suecia ellos atacaban como con un grupito de cuatro y ese grupito de cuatro se desdoblaba del equipo o sea se separaba completamente quedaban el resto del equipo quedaba atrás y siempre había uno o dos jugadores alimentar el que pasaba la pelota para allá digamos ok y básicamente ellos aprovechan mucho su altura y la sorpresa por abajo como hicieron el partido contra méxico ok pensé que fue lo que sucedió en el primer tiempo siempre había un sueco que estaba que estaba como marcando hubo muy buena marcación a los jugadores que alimentaban a esos cuatro entonces el primer tiempo fue todo de suiza al menos bueno si igual atacaron un poco ya pero al menos en la posesión de balón fue todo de suiza porque ellos estaban marcando ejerciendo muy buena marca en los alimentadores o sea hicieron buen su trabajo lo hicieron bien y lo desempeñaron bien pero solo durante el primer tiempo por qué razón solo durante el primer tiempo con el segundo tiempo ya suiza dijo lo vamos a salir a ganar ok se despreocuparon un poco de estos dos jugadores no pudo concretar básicamente lo que sucedió en este partido ya suiza es un equipo que depende mucho de sus jugadores y el lateral a leach steiner se estaba con doble amarilla ok de hecho en el vídeo de la previa yo no me había dado cuenta que él estaba con doble amarilla ok porque si no quizás no hubiese dicho que ganaba suiza pero eso lo vamos a discutir en el en el análisis de la previa de cuartos ok con el análisis hagamos el balance de en que le acertamos entonces básicamente que fue lo que sucedió en este partido que fue un error eso sí fue un error ok está bien que el lateral estaba suspendido pero jugó a otro obviamente no de tan buen nivel pero uno de los problemas fue que shaquiri que era el otro bueno bueno rodríguez atacó mucho por acá por este lado ok pero siempre le faltaba la puntada final ok generalmente como ellos hacen un buen trabajo por acá con shaquiri y leach steiner cuando rodríguez la agarra él no está tan cansado y puede hacer una que otra jugada desequilibrante pero acá como le tocó duro ya siempre le faltaba algo para terminar bien la jugada no sé si fue cansancio no sé si fue bueno el cansancio de los partidos anteriores también o no sé si fue la presión el nerviosismo ok pero por el lado de acá shaquiri que es un buen jugador entonces vamos a tener que criticarlo a él qué fue lo que sucedió shaquiri no se desdoblaba ya él trataba de hacer una especie de no sé de creador él trataba de ir hacia el centro o de buscar el pase una habilitación o hacer un centro pero cuando él no podía él le entregaba la plata a otro jugador y se quedaba allí él nunca se desdobló para ir al fondo solo lo hizo en el minuto 86 cuando quedaban 4 minutos más los 5 que dieron algo así fue que se comenzó a desdoblar pero shaquiri debía haber hecho eso todo el partido desdoblarse y tratar de buscar el desequilibrio también por el fondo porque estaba muy solo sin sin el compadre que siempre lo ayuda además permaneció mucho tiempo en su posición solo en el primer tiempo una vez se cambió de lado y le funcionó porque hizo un muy buen ataque ok pero bueno no le vamos a poner toda la responsabilidad de él y luego el gol de el gol de suecia ya que vino de la pelota que rebotó en el jugador entonces fue un partido muy muy parejo y no llamémoslo error pero sí por un descuido o una situación fortuita se lo llevó suecia ok está bien entonces esto ha sido todo por este análisis esto fue más que todo un comentario porque como no analizamos ninguno de los dos equipos es difícil quizás ir realmente al fondo pero esto fue básicamente lo que sucedió ok no 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 fue mucho más que eso si les gustó este vídeo le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse y les recuerdo que me pueden seguir en twitter dejo un link en la descripción y también dejo un link donde pueden hacer alguna donación si así lo desean se despide ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol